La bandeira se acercaba por un costado del banquillo, se sacó la camiseta y la regaló a alguien que estaba en la tribuna de Occidente. Pinto, Wilmer Aguirre, la tiene Wilmer Aguirre, la juega por adentro con Josemir Bañón, toca pelota, Alianza Lima. Hay un tiro libre, Bettson para Alianza. Ahí está justo. Muy buen gesto de la bandeira y mira. La alegría del niño. Sí, estos son los gestos que conmueven, Diego. Claro. Gestos humanos que hacen los jugadores de Alianza y que me parecen que hay que aplaudir, ¿no? Y el partido ya nos da estas licencias, ¿no? Poder mirar un poco lo que pasa en la tribuna, poder compartir la fiesta. Ahora, Sergio, la San Martín dijiste Cantolau y Steyn. Casi que Steyn y luego ADT. Claro, pero con Cantolau y Steyn son rivales directos, ¿no? Son dos finales, claro. Son dos finales ahí. Y la de Cantolau la va a jugar Finberón, ¿no? Exacto. Eso. Toca Alianza. Por el costado se viene Alianza Lima. Atención. Quiere encarar. Le quedó a Oslin, Oslin, Oslin. Le pega Oslin. El rebote va quedando. Bien, Alianza. Pone la mano el portero Solís. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.